El nuevo Centro del Conocimiento de Don Benito ha llevado a cabo un taller de certificado digital y DNI electrónico. Fran Lancho, técnico del centro, nos ha comentado en qué ha consistido y todo lo que los usuarios han realizado. Bueno pues el taller de certificado digital y DNI electrónico que ha finalizado hoy ha contado con la participación de siete personas en situación de desempleo de la comarca de Las Vegas Altas y ha consistido en mostrar los mecanismos de identificación electrónica que los ciudadanos tenemos para ponernos en contacto con las administraciones públicas a través de internet, a través de vía telemática. Se les ha mostrado el funcionamiento y las características del DNI electrónico a través de unos vídeos y de unas presentaciones de diapositivas y posteriormente pues los participantes han procedido a descargar el certificado digital a través de la página web de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Esta descarga del certificado se realiza se realiza en tres pasos. Un primer paso es solicitar un código a través de la página web que anteriormente he mencionado. A continuación los participantes deben acudir a la oficina de la agencia tributaria que está situada en la calle Alonso Martín de aquí de Don Benito. Allí se les descarga el trámite, se les pide un contrato y por último la tercera fase es volver al ordenador desde el que se solicitó el código y proceder a la descarga del certificado. Una vez que han descargado su certificado digital los participantes han realizado trámites tangibles con las administraciones públicas como empezando desde la administración local a través de la página web del ayuntamiento de Don Benito. Han descargado un volante de residencia, un certificado de empadronamiento y posteriormente han utilizado otros servicios como puede ser a través de la seguridad social el informe de vida laboral que han solicitado o han consultado el saldo de puntos del permiso de conducir a través de la página web de 060. Han también consultado los datos catastrales, aquellos usuarios que tenían que tienen a su nombre fincas urbanas o rústicas. También han entrado en la página web de salud de Extremadura, en la página web de la agencia tributaria, en la página de juntaes.es donde también han han visto los trámites que se pueden realizar y en conjunto pues han observado que la administración pública ya está migrando a los sistemas automatizados muchos de los servicios que se realizaban anteriormente o se siguen realizando de forma de forma presencial en las administraciones. Fras nos cuenta las ventajas de la administración electrónica. Con todo esto que han que han estado viendo pues sobre todo han visto de una manera tangible las ventajas que la administración electrónica les ofrece como son el ahorro de costes, el ahorro de tiempo y el no tener que desplazarse sobre todo a las administraciones a perder tiempo en colas innecesarias y sobre todo también que la administración se convierte en una administración 24 horas puesto que desde su ordenador personal pueden realizar cualquier trámite a cualquier hora del día. Este curso iba destinado a personas con cierto nivel en cuanto al uso de las nuevas tecnologías. Sobre todo claro las personas que realizan este tipo ya de formación un poco más específica o han pasado por por talleres de alfabetización tecnológica en nuestro centro o ya vienen con una con unos conocimientos adquiridos previamente de lo que es informática y el uso de internet puesto que una persona que no que no que no posee conocimientos previos de informática o de internet no puede realizar ese taller porque es demasiado avanzado para para ellos. Hoy además ha dado comienzo un nuevo curso de edición de vídeo como nos comenta el técnico del nuevo centro de conocimiento de Don Benito. Corresponde a la iniciativa de Mundo Libre Televisión y versa sobre el programa o la aplicación OpenShot que es para edición de vídeo. Se pone en marcha en colaboración con el taller de empleo Don Benito Sostenible y van a participar siete alumnos del taller a los cuales pues se les va a formar en esta herramienta para que sobre todo de cara a su búsqueda futura de empleo cuando terminen cuando terminen esta actividad en el taller de empleo pues puedan tener un recurso más que sumar a su búsqueda de empleo como va a ser el vídeo currículum se les va se les va a sensibilizar en el en el uso del vídeo currículum para que al final del taller todos realicen su vídeo currículum lo editen en el en el programa OpenShot y lo tengan disponible a través de un de un cd o de una memoria usb para que lo puedan adjuntar a la búsqueda de empleo en sus candidaturas futuras a las empresas. El curso tendrá una duración de 12 horas y va dirigido a trabajadores del plan de empleo sostenible de Don Benito.